Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin estar aquí con vosotros? Porque ya me empiezo a recuperar La energía del nuevo año 2022 ¡Me llego! Bueno, vamos a hacer hoy un vídeo súper guapo Hablando de cosas interesantes Porque es que resulta Que como yo os dije el otro día en el directo Ese que yo estaba ahí triste y tal Pues resulta que hay mucha información Que nos va diciendo, nos va diciendo Nos viene dando Muchas pistas sobre lo que puede pasar Y oye, yo quería comentarosla Lo que pasa es que como yo estaba así decaído Así y tal, hice un vídeo de Lacrimona, pero bueno Ya me voy recuperando 2022 ha entrado plenty of energy Así que vamos A hacer un vídeo súper guapo Porque os voy a explicar Lo que pasó Que os quería contar en un vídeo Y luego vamos a ver otra cosa que ha pasado Que lo vuelve a cambiar Todo absolutamente Absolutamente todo Así que Vamos a comenzar con el vídeo Porque va a ser uno De los grandes vídeos De este canal Pero antes Permíteme que insiste Y te recomiende Que pases por la página SoloClimaStore.com Donde encontrarás un fantástico Catálogo de aditivos Para pasar las ITV Recuerda 2022 Te van a hacer la vida imposible Para quitarte el coche En Madrid están fastidiando A tope La única cosa que puedes hacer Es pasar las ITVs de calle Y para eso Pasa por la tienda SoloClimaStore.com Compra aditivos Para pasar las ITVs O si quieres alargar la vida del motor O si quieres aumentar tus rendimientos Y bueno Y tampoco me quiero dejar A otro patrocinador del canal Que está allí Que es el minero El minero me da unas alegrías No hablo últimamente del minero Vamos a hacer un vídeo Próximamente del minero Porque es una alegría Porque yo todavía tengo aquí Aquí, aquí Tengo la pullita clavada en el pecho De cuando José de Osgrider dijo Eso no sale Eso no sale Llevo seis meses justo con el minero Llevo seis meses justo con el minero Y llevo más de 4.000 euros ganados La máquina La máquina No me costó 8.000 O sea, quedan otros cuatro Quedan, perdón Quedan otros seis meses Vamos a ver Cuando yo amortizo la máquina Porque mi objetivo es Amortizar la máquina Y amortizar absolutamente Todo lo que yo he montado En el tejado Y lo que he montado ahí Para estar preparado Para el gran apagón Que oye Que si no viene Pues mejor Y eso J. Ganuza Si no viene el apagón No pasa nada Esas velas que has comprado No le pasa nada Tú las guardas Tú las guardas Tú las guardas Cojones Las pone el día de los difuntos Las pone otro día No las tires No las vayas a tirar Por si las fly Por si las fly Jajaja Muy bien chicos Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a empezar Viendo unas noticias Que Ay, perdón Esto Se me ha colado Se me ha colado Jajaja Se me ha colado una noticia Que no tenía que haberse colado Pero aquí Yo os quería enseñar Yo os quería enseñar Dice Esta noticia es del 24 de diciembre Dice Llegan los primeros apagones a Europa Kosovo sufre restricciones de dos horas En todo el país Por la alta demanda Y la escasez de energía propia Por la alta demanda Y la escasez de energía propia Vamos a leer A ver que nos cuenta Bueno Yo ya me quedo Con que Hay restricciones Eso es Racionamiento de energía Entonces dice El 22 de diciembre Mientras en España Celebraban el sorteo de Navidad En Kosovo Se aplicaban restricciones Del suministro eléctrico A todos sus habitantes Si han llegado Los primeros apagones En Europa Aunque sin mucha gravedad Por ahora Claro Sin mucha gravedad Porque es en Kosovo Somos europeos Vivimos en Waterflow Life Estamos protegidos Somos pequeñitos Pobrecitos Y nos estamos protegidos Por las autoridades públicas Dice Estos días Los ciudadanos de Kosovo Han disparado El consumo eléctrico En un 10% Debido al frío Ya que la mayoría De calefacción Es eléctrica Bueno Claro Los pisos es eléctrica Es que no te queda otra Bueno Kosovo es un estado Que ha estado hasta hace poco Bueno Hasta hace relativamente poco En guerra No hace tan poco Lo que pasa Que como tampoco Es un gobierno pudiente De gente así adinerada Pues estarán todavía En la mierda Pero me imagino ¿Eh? A ellos ha sumado Que 12 centrales de carbón Principal fuente eléctrica Del país Están averiadas Y no han producido nada Eso ha hecho Que el país balcánico Haya tenido Que tirar mucho De sus interconexiones Internacionales Y las interconexiones Internacionales Son muy importantes Porque Francia Con su nuclear Es la que Abastece ¿No? A prácticamente Una gran cantidad De energía De toda Europa Sale de Francia ¿No? Desde el día 22 Todos los consumidores Salvo los servicios De emergencia Están sufriendo Restricciones De suministro eléctrico Durante dos horas Durante todo el Todo el día Se van apagando la luz En ese En ese tiempo En distintas zonas Para poder equilibrar Así la red Esto es interesante Porque Esto es lo que dice Turiel Que la red Se tiene que estabilizar Y todo la Y todo el club De los torresnos Dice que no Que no se tiene que estabilizar Que no sé qué Que no sé cuánto Que esto es un rollo Que se ha metado Sí, sí, sí La red se tiene que estabilizar Porque tiene muchas renovables Entonces, claro Cuando hay mucha demanda Y no da abasto Oye Pues Hay que guardar Un poquito En el artículo Dice estabilizar la red Pero en realidad Es que se cae Que se cae todo Que se cae todo Luego Luego Aquí En este sentido Por ejemplo Yo A Facebook Apenas entro Apenas entro Lo que pasa Es que sí que entro Porque me hacen notificaciones Entonces yo Voy a ver las notificaciones Para ver las fotos De la gente De vez en cuando Y entonces Resulta Que yo Facebook Es un nido de izquierda Que flipas Ahí La gente hace Unos comentarios Y una Y una Y unas frases increíbles Tío Completamente absurdas Pero bueno Mis amigos de izquierda Ponen ahí chorradas De que Si en España El 48 El 58 Yo que sé Los datos que se inventan O el 60% Es renovable Porque tenemos que tener Gas, carbón Y todas esas cosas Que según ellos Contamina Matar el planeta Contamina los mar Y todo eso Y entonces claro Tú dices Pero bueno Pero es que esta gente No lo entiende Tío Es que esta gente No entiende Que la red Hay que estabilizarla La red Hay que estabilizarla Porque está aquello Dando vuelta El molino de viento Pero si falla el viento Oye pues eso Que deja de tirar Tiene que venir alguien Que tú puedas regular Y subirlo Y es que es así El fósil Estabiliza la red Que tenemos mucha nuclear Perdón Que tenemos mucha Renovable en España Sí Que oye Habrá que investigar Porque gracias a eso Tenemos precios más bajos Que en Europa de la luz A mi me parece De puta madre Oye No creo que sea A eso Yo me imagino Que será Gracias a las reservas Estratégicas De gas De 40 días Y son muy importantes Y ahora vamos A ver Por qué Bien Aquí yo te tenía Una noticia Que te quería enseñar Que era Apagón de luz En Segovia El 25 de diciembre Bien Esta era Una de las pistas Que yo tenía Para pensar Que en España Estaba empezando Los racionamientos Pero como te dije En el vídeo aquel Yo ya vi Que no era posible Que no era posible El racionamiento Porque no vi noticias En el mismo día O en días consecutivos De que estuviera pasando Secuencialmente En otro sitio Así que Vamos a dejar Esta noticia En cuarentena ¿Vale? Y nos pasamos A la siguiente Porque la siguiente Es la gran noticia Importante El gas Se toma un respiro Los buques De Estados Unidos Abarrotan Las vías marítimas Con destino a Europa Bien Y aquí Quiero hacer Una pausa En el camino No Esta cámara no Me voy a poner En la otra ¿Tú te acuerdas Cuando yo te dije Cuando yo te conté En un vídeo Que el problema Era que Putin En 2014 Se había puesto A pedir oro A cambio del gas Bueno a pedir oro No a pedir rublo Y los rublos Se compran con oro En la bolsa De San Petersburgo Entonces claro Todos los países Las potencias europeas Estaban repatriando el oro De las bóvedas De Nueva York Y de la bóveda De Londres Entonces lo que ocurre Es que Claro Ese oro Los americanos Pues se lo han pulido No lo tienen No se sabe No es oficial Pero no se sabe Entonces claro Ningún país Va a dejar Que sus ciudadanos Pasen frío Entonces ¿Qué pasa? Pues que Putin le ha doblado Le ha doblado el brazo A los países de Europa Y los países de Europa Han empezado a repatriar el oro Claro Cuando los americanos Han dicho Que tenían que dar el oro Que no lo tienen Ha dicho Guillo, 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 Guillo Manda Manda barcos gaseros Para Europa Y una pila De barcos gaseros Que vienen Que hayan llegado Y lo que viene ahora Así que Lo que vamos a hacer Es ver La noticia A ver Que más nos cuenta Vamos a ver Dice Durante el fin de semana Los barcos de gas natural Han aumentado En un tercio El gas Ha bajado Casi un 10% En 5 días Por debajo De los 100 euros El mercado está pendiente De si Rusia mantendrá Las reservas Para Europa Hombre Y gasa Y si gasa Y lo que no hay Es oro Lo que no hay Es oro La crisis energética Que sufre Europa Parece dar tregua Los cargueros De gas natural Procedentes De Estados Unidos Con destino a Europa Han aumentado Un tercio Durante el fin de semana Según datos Recopilados Por Bloomberg Un total De 20 Buques Cisterna Partieron de Estados Unidos Hacia el viejo Continente Frente a los 15 barcos Que lo hicieron El día previo A Nochebuena Además otros 14 Es decir Son 30 Son 50 barcos Viniendo con gas A saco Las expectativas De envío De este combustible Desde Estados Unidos Hacen que el gas Encadene ya 5 días consecutivos Y fijaros En esta gráfica Que interesante Esta gráfica Porque si recordáis Estuvimos Haciendo un vídeo Con Francisco Suárez En el que sacamos La gráfica del gas Y el vaticinó Que no iba a seguir Subiendo Yo decía ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede seguir subiendo Y el dijo Va a bajar Cuando estábamos Haciendo el vídeo Estaba en el pico Ese de ahí arriba El precio del gas En la gráfica actualizada Y el decía Que iba a bajar Miradlo Efectivamente Ha bajado Efectivamente Ha bajado Para que veáis Que la gente que tenemos Aquí en el canal Son la gente más preparada Y más cojonuda Un saludo Francisco Que sé que me estás viendo Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a ver Aquí tengo yo más cosillas Dice Dice La demanda industrial Ha estado haciendo Frente a esta situación Y muchos productores De metales Y fertilizantes Se han visto Obligados a reducir Su producción Vamos A parar No obstante El mercado No solo está atento A la llegada De más suministros Desde el otro lado Del Atlántico Sino que también Se centra en si en Rusia Va a estar dispuesta A enviar más gas Desde el próximo mes de enero Claro Porque enero Vamos Yo Si no hubieran llegado Estos barcos Ya empiezan Los apagones en Kosovo Bueno Pues Quién sabe Lo que podíamos haber aguantado Cuánto podíamos haber aguantado Vale Pero ahora llegan los barcos Y entonces yo ya digo Coño Si España Tiene las infraestructuras Que era lo que yo decía Fantásticas Esas que ha hecho Hostia Pues está cojonudo Esas infraestructuras Están cojonudas Ahora bien Llegan los barcos Se llenan esas infraestructuras Tenemos la reserva De los 40 días Oye Soy el rey lagarto Yo reparto y reparto En este caso España Si el gas viene a través de España Y utiliza nuestras infraestructuras Aquí se me llena Lo primero en llena Somos nosotros Nosotros no tenemos que cubrir Las espaldas Por eso España Somos un país Tan de puta madre Porque Entre otras de las cosas Fantásticas que tenemos Es que estamos en un sitio Cojonudo Estamos en el medio del mundo El norte El sur El medio Estamos en el medio Situación estratégica Entonces Esa situación estratégica Se tiene que hacer valer Y hacerse valer Sería Llenar nuestro depósito de gas Y conseguir 40 días más de gas Sería Llegar desde enero Febrero Meternos en Mediados de febrero Mediados de febrero Hostias Pues fíjate tú Fíjate tú Esa es muy buena noticia Que no te hacen falta Las velas La ganuza Pues mejor Pero que si te hacen falta Echas manos de las velas Y las enciendes Vamos a seguir leyendo Porque ahora Pasa una cosa Que es muy interesante Anaridad Que es La gran incógnita De este vídeo Y es que Una vez que llega El primo de zumo sol Con A salvarnos a todos Llega Superman El séptimo de caballería Hostias Pues Pues que es lo que pasa Pues vamos a ver Lo que pasa Bueno Antes de terminar Aquí Tenía subrayado Que se espera una temperatura Muy baja Para la segunda semana De enero Ay 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 Verás tú Verás tú Verás tú Bueno Entonces Vamos a ver Que es lo que pasa Lo que pasa es Esta noticia Esto es del país Que el país ya sabe Que es un periódico Del sistema Entonces lo que te va a decir Lo tienes que escudriñar Y dan en el clavo Porque son profecías autocomplidas Indonesia El mayor exportador De carbón del mundo Prohíbe las ventas Al exterior Ante el riesgo De un gran apagón Las mineras Del gigante asiático Tendrán que Esta noticia Es de cuando Del 1 de enero Las mineras Del gigante asiático Tendrán que dedicar La totalidad De su producción A abastecer La electric La electric Abastecer A la eléctrica Estatal Al menos Hasta finales De enero Claro Entonces quiere decir Que si tenemos Ahí a Tenemos a Australia Como suministrado De carbón Y a Indonesia Y a los dos Los tenemos Un poquito Atados de mano Pues ya el carbón Nos va a faltar A todo el resto De países O sea Esto es Completamente Un vuelco Del tablero Es decir Vamos a tener apagón Si Ahora resulta Que viene el primo Vamos a tener apagón No Pero ahora resulta Que para la segunda Quincena De enero Viene frío Que te caga Y esto no es cambio Climático Ni es nada Del otro mundo Esto es lo más normal La segunda quincena De enero Es cuando hace más frío La segunda quincena De enero Primera quincena De febrero Es cuando hace Más más frío Entonces Claro Pero si no tenemos carbón Pues chungo Porque Bueno Tú puedes decir Bueno Ya han deshabilitado Las centrales de carbón Bueno Pero aquí en España Nos hemos guardado Unas cuantas gordas Las aquí de los barrios Que iba a arrancar En enero Las de Aspontes Que iban a arrancarla En enero Pero mira Los indonesios Que se metan el carbón Por el culo Si quieren Porque nosotros Aquí tenemos carbón Porque A mi gente De canal Del canal Un saludo a Jesús Me manda vídeos Y las reservas No las reservas Sino los depósitos Los depósitos A granel Donde se almacena El carbón molido Para las centrales Yo lo he visto En vídeos Que me lo ha grabado La gente De primera mano Y me lo mandan Por whatsapp Mira Lía Y me mandan Y está todo a fuego Así que Creo que este invierno Vamos a escapar Claro Otra cosa sería Que hubiese un ataque informático Pero si hubiese Un ataque informático No sería necesario Pues todo este El rollo De colapsar La cadena de suministro No haría falta Entonces Si no hacía falta Eso No estaríamos haciendo Tonto Yo no creo Y bueno Tenemos Que España Es una isla Energéticamente Hablando Desde el punto de vista Con el resto de Europa Tenemos que tenemos Reservas de gas Las hemos llenado Y también Tenemos Los tanques de carbón Los hangares de carbón Los tenemos Hasta la bola Yo creo Que vamos a pasar Vamos a pasar Que habrá cortes En Europa Sin duda No tengáis La más mínima duda Porque ahora Lo último Que os quiero enseñar Es un tweet De Meteo Móstoles Meteo Móstoles Es un tuitero Hace tweets De la situación Y yo nunca Era que comentario Y me he dado cuenta Hoy de que tiene el candado Nunca he visto Que se cree polémica Acerca de sus datos Es decir Dato mata relato Entonces Sus datos Son todos datos oficiales Yo los sigo Y me interesa bastante Y vamos a ver Lo que él Ha Tuiteado El otro día Porque me pareció Cojonudo Mirad Aquí lo tenéis Dice Joder El cadáver Veo menos Dice Cobertura anivosa En Eurasia Y extensión De la barquisa Ártica A día 1 de enero Frente al año pasado Bien Le damos aquí Al click Ya lo tenemos Ahí en grande Y fijaros Lo amarillo Es el hielo Y lo blanco Es la nieve La imagen Que vosotros Estáis viendo A vuestra izquierda No sé Es que el ratón No se ve La que se ve A vuestra izquierda La que tiene China menos nieve Esa es la de 2021 Y enero de 2021 La que está más a la derecha Entonces podéis ver En China En China Se ve claramente Que en China Hay más nieve En la zona del oeste De China Bueno Rusia está Blanco 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 Europa En Europa Fijaros Fijaros En la frontera Rusa Con Bielorrusia Con las repúblicas Bálticas Y con Ucrania Abajo La nieve Está prácticamente En 2021 En el borde En la frontera Y si nos vamos Al mapa De 2022 Todos estos países Están Están Cubiertos De nieve Y esto es muy interesante Porque el otro día En el vídeo Que yo os hice Os compartí un vídeo Que me habían mandado Yo compartí Un vídeo En En Twitter Que me lo había mandado Mi suegra Desde Letonia Y estaban Hasta Hasta aquí De nieve Después He puesto vídeos En el directo Que hice el otro día Os enseñé Cómo estaba Cuando estaba Mi esposa Llegando a Letonia Que estaba todo El país blanco Que yo ya os decía Que hacía años Que antes de Antes de Navidad No había Nevadas importantes ¿No? Antes del 24 de diciembre Entonces claro Había 24 Nevadas Pero no cuajaba Entonces Fijaros cómo está A día 1 De enero De 2022 Entonces Oye Está claro Blanco y en botella ¿No? Blanco y en botella Nunca mejor dicho ¿No? La nieve Está avanzando La nieve Está claramente Avanzando ¿No? Entonces ¿Dónde está El calentamiento Amigos? ¿Dónde está El calentamiento? He leído Un artículo Muy bueno Recientemente De que previamente A la pequeña Edad de hielo Hubo Un Proceso De calentamiento Muy importante Es decir Ahora hemos tenido Un calentamiento Mayor Bueno Los cálculos De Valentina Sarkova Y su equipo Matemático Sobre que Todo esto Está influenciado Por el sol Y el porqué Las tormentas ¿Cómo se llaman? Los rayos cósmicos Y todo ese tipo de cosas Hostias Joder Pues parece Parece Que va cuajando Vamos a volver A la imagen A la imagen Porque la imagen Me parece a mi Cojonuda Fijaros 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 bien Aquí se ve En Europa Bueno Aquí en España Pues la verdad Que en España Pero claro Aquí en España Estamos en un sitio Privilegiado Estamos en un sitio Privilegiado Aquí ¿Qué vamos a escapar? Joder Es que tenemos que escapar Hostia Es que tenemos que escapar Tenemos que escapar A ver Mirad ahí Mirad ahí El estrecho de Bering Mirad el estrecho de Bering Ahí Si miráis A la derecha De cada foto A la derecha De cada foto La parte de arriba Y la parte de abajo La parte amarilla En el centro Eso es El ártico ¿No? Pues la salida A la derecha Es el estrecho de Bering Fijaros A donde llega El hielo En 2022 ¿No? Coge mucho más La salida Coge mucho más La salida ¿Vale? Creo Es que está muy claro Es que está muy claro Está muy claro Que claramente Hace más frío Aunque Yo tengo que Reconocer Que aquí Aquí en Algeciras Yo tengo un termómetro De mercurio Ahí en la puerta Lo miro todos los días Y aquí me acuerdo Que las navidades pasadas Esto es la navidad La navidad Que yo pasé el COVID Que estuve malísimo Bueno Eso eran tres días Esa navidad Las navidades pasadas Eh Dos semanas Antes del fin de año Y dos semanas Después del fin de año Por la noche Especialmente No No pasamos De cinco grados Hacia arriba No pasamos nunca De cinco grados Hacia arriba O sea Es un montón de frío Es un montón de frío Cosa que este año No está haciendo Estamos bajo La influencia De anticiclones Continuos Y no está haciendo Más frío Pero mirad el mapa Eh Y este mapa Es de la NOAA O sea Este dato mata relato Y Meteo Móstoles Pues siempre Utiliza datos oficiales Aquí no hay Intención De hacer Intender Que haya un calentamiento De nada Esto es una foto Un dibujo Un gráfico Una No sé Supongo que será Una Una Estará hecho Por un ordenador En base A A un A algo Que Que detecta Un satélite Vía No sé Algún tipo De infrarrojo O algún tipo De 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 láser O de algo Que se dedique A medir En fin Pues nada más Chicos Este ha sido El vídeo Por hoy Espero que os haya gustado Y Os pido disculpas Por no haber estado Con vosotros Durante tanto tiempo Sé que me habéis echado De menos He intentado Tener un poco De presencia Y nada Desde aquí Desde Desde este canal Os quiero desear Un Feliz Y próspero Año 2022 A todos Que todo esto Lo vamos a superar Tarde o temprano No tengáis dudas Y recordad Chicos En España El que aguanta Gana Hasta el próximo vídeo Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano